Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas Koeman setenciado, eso es lo que publican todos los medios de comunicación barcelonistas y madridistas esta mañana. ¿Qué hay de realidad en esto? Pues bueno, vamos a ver que los cuatro medios Mundo Deportivo, Sport, Marca y Jazz publican lo mismo da a entender que hay alguna información que desde el club o desde alguna persona de la directiva se ha filtrado a los medios de comunicación. Quiero entender para tranquilizar a la masa culé que está de los nervios o que estamos de los nervios. Pero claro, esto también lo hemos oído tras el batacazo contra el Bayern y tras los pinchazos contra el Granada y el Cádiz. Con lo cual, pues yo ya no sé qué querer porque realmente Koeman está sentenciado desde hace 10 días pero ahí sigue en el banquillo, ahí sigue dando ruedas de prensa y ahí sigue como técnico del Barcelona todavía. Y es lo que es imposible de entender porque si está sentenciado, está sentenciado pero hasta ¿cuándo va a seguir en el banquillo? O va a estar sentenciado hasta final de temporada, pero va a seguir en el banquillo. ¿Me entendéis? Porque claro, es que esto ya ocurría tras el partido contra el Bayern. Koeman sentenciado. Luego, bueno, se le va a dar tres partidos más los partidos de Liga y si no los gana, ha sentenciado. Ha pasado los tres partidos de Liga con dos empates bochornosos ante el Granada y ante el Cádiz y la victoria ante Levante le mantiene. Perdemos estrepitosamente contra el Benfica que no se hubiera perdido quizás si ya hubiéramos cambiado de entrenador tras el Bayern o se hubiera dado mejor imagen y no perder 3-0. Al final estamos alargando esta agonía, estamos alargando esta situación a unos límites que ya no tienen ningún sentido porque ahora vamos mañana al Wanda. ¿A qué? ¿A qué vamos mañana al Wanda? A caer 4-0, 5-0 con un equipo destrozado anímicamente, sin entrenador porque nadie da un duro por él, porque todos los jugadores saben que está sentenciado tarde o temprano a saber si no le están haciendo la cama ya para que le larguen de una puñetera vez. Entonces esta situación no conduce a nada a la puerta, solo conduce a acabar peor, a que cuando tomes la decisión ya habrá sido tarde, ya hoy es tarde la decisión, pero mañana todavía lo será más y el domingo todavía lo será más. Y si pasado el domingo, después del partido contra el Wanda, me da igual si ganamos, empatamos o perdemos, todavía será peor si se toma más tarde la decisión. Es lo que no puedo entender. Es lo que no puedo entender de que estemos todavía así, arrastrando a un entrenador que nadie quiere, que los jugadores no creen en él. Es mentira lo que dijo el otro día Koeman de que los jugadores que están conmigo es mentira. Lo dicen, claro, lo dicen en las ruedas de prensa, como el otro día de Young. Ah, no, sustituir a Koeman no es la mejor solución. No, ¿qué va a decir un jugador que le pone el micrófono? Sí, sí, Koeman a la puñetera calle, es lo peor que me ha pasado. Lo dirán dentro de unos años, como ahora lo dice Gagnizares, o como ahora lo dicen otros jugadores que ha entrenado Koeman. Pero no lo van a decir jugadores de su actual plantilla. Eso que el propio Koeman diga que mis jugadores me apoyan, pues me hace volver a creer en lo que dije ayer en el vídeo, de que está en una habitación dándose cabezazos contra las paredes acolchadas. Porque no puedo entender que sea de otra manera creer que los jugadores le están apoyando cuando es completamente falso y cuando lo único que han hecho es contradecirle, como Piqué, como el propio Araujo, como otros jugadores que le han totalmente llevado la contraria diciendo que el Barça tiene que aspirar a ganar la Liga, tienen que luchar por todo y no, en plan de no, no, nuestra máxima aspiración es a quedar entre los cuatro primeros, como dijo Koeman, que ni siquiera dijo entre los cuatro primeros, dijo en los puestos altos de la tabla. ¿Cuáles son los puestos altos de la tabla? El puesto quinto es un puesto alto de la tabla, Koeman, y estamos en la Europa League. Como tengamos que jugar la Europa League, para mí, o sea, yo ya lo digo claramente, si tengo que jugar la Europa League este año, o el que viene, para mí borraría Koeman de mi mito como ha sido siempre un mito en el barcelonismo. Porque lo que nos dio un día, nos lo habrá quitado otro. Solo espero que no pase. Solo espero que al final quedemos segundos del grupo o quedemos cuartos. Fíjate, es mejor quedar cuartos que quedar terceros. Lo he dicho 50 millones de veces. Jugar la Europa League sería un bochorno, un bochorno, que yo, desde luego, ya os aviso que si llegáramos a jugar la Europa League, aquí en este canal, vídeos de los partidos de la Europa League, no va a haber. Yo hablaré del Barça y hablaré del equipo, y puede que en esos vídeos acabe hablado de algún resultado o de algún partido. Pero no va a haber vídeos de partidos de la Europa League, porque me niego en rotundo a esa humillación. Ni pienso ver un partido de la Europa League, ni me da igual si la ganamos o si la perdemos en el primer aliminatoria, o ni mucho menos pienso perder tiempo en hacer vídeos de la Europa League, porque eso es un bochorno para el Barcelona. Y espero que Koeman no acabe llevando al Barça a este bochorno, porque parte del mito de Koeman como jugador de Barcelona se iría al traste. Esa es la realidad. Pero bueno, el tema es analizar si realmente, como dicen todos los medios de comunicación, si lo ha filtrado el club, Koeman está sentenciado y está fuera ya del equipo, tras el Wanda, pase lo que pase en este partido importante contra el Atlético de Madrid. Yo, sinceramente, me cuesta creerlo. Porque entonces, ¿por qué no está hoy fuera? ¿Qué diferencia hay entre hoy y el puñetero lunes? Es que no hay ninguna diferencia. Si quieres largarlo, si quieres tranquilizar a la parroquia culé, lárgalo ya. Porque además, a mí lo que me parece gravísimo es que el problema siga siendo que no sabemos a qué entrenador queremos. Pero ¿cómo podemos estar así a estas alturas? Hostias, es que me tenga a mí que hacer toda esa situación y ya sé que me repito de otros vídeos, tener que hablar mal de Laporta es que me tocan los huevos. Así os lo digo de claro. Me tocan los huevos hablar mal de Laporta. Pero es que, vamos a ver, puede ser que después de siete meses que llevemos en la presidencia no tengamos claro a qué entrenador queremos para el equipo cuando el propio Laporta, no yo, ni Perico de los Palotes, ni ningún medio de comunicación, dijo que sabíamos que esto, la situación que tenemos ahora con Koeman, podía ocurrir. Entonces, no habías preparado a nada por si esto podía ocurrir, Laporta. No tenías ya un fichaje apalabrado, Xavi, o Martínez, o Pirlo. Bueno, si viene Pirlo, apaga y vámonos. A eso ya lo hablaremos luego. Esperamos. El que sea, pero no lo tienes ya apalabrado para, oye, si hay un momento de tal, entramos ya. Ahora, después del Bayern de Múnich, han pasado ya, ¿cuánto ha pasado ya? Dos semanas han pasado ya desde el Bayern de Múnich. En lo que ya estaba claro, ya se ha hablado de las primeras veces de Koeman está sentenciado. Después de eso, no se ha trabajado ya en tener a un entrenador apalabrado que digamos, el lunes está aquí, el lunes está en Barcelona, este próximo lunes. Seguimos todavía pensando si es Xavi, si es Martínez, si es Pirlo, si es yo qué sé quién. O sea, yo no puedo entender esta improvisación de Laporta. No la puedo entender. No la puedo entender porque, primero, tenía que haber tenido un entrenador claro para su proyecto ya de antemano. Porque él ya tenía claro que no quería seguir con Koeman. Porque a mí si me decís, no, es que Laporta quería seguir con Koeman. Solo que ahora todo ha jugado tan mal en este principio de temporada que se han precipitado todos los acontecimientos. No, es que Laporta ya quería echar a Koeman cuando le dijo que tenía 15 días para buscarle a otro entrenador. O sea, es que el problema de Laporta es haber iniciado un proyecto sin tener claro a qué entrenador quería. Porque si tenía claro que Koeman no iba a ser, coño, habías tenido 7 meses para buscar a un entrenador. Has tenido toda la previa de las elecciones y has tenido los primeros meses en el Barça todavía con la temporada anterior sin acabar y con medio verano para buscar otro entrenador. Tan difícil es buscar un entrenador. O sea, en serio, que somos el puto Barça. Que no me vengan a mí todos estos madridistas y todos estos cavernarios a decir ¿Quién quiere entrenar al Barça? ¿Cómo está? Cualquiera es el puto Barça igual que el Madrid. Aunque sea una puta mierda, aunque estemos en la mierda, somos uno de los mejores equipos del mundo, uno de los mejores clubes de la historia. Cualquiera en su sano juicio quiere venir a entrenar al Barça. ¿Pero qué os creéis, coño? O sea, ¿que esto es el Moyerusa? ¿Que el Madrid es el Alcoyano? Cualquiera está deseando venir al Barça o al Madrid. Cualquiera. Igual hay entrenadores top tipo Guardiola o Klopp que no, no, yo ahora no quiero venir porque Florentino es muy intervencionista o con la porta no sé qué o el Barça no está bien. Vale, perfecto, pero después de esos dos o tres tops estrellitas mundiales que pueden hacer lo que les dé la gana, el resto es el sueño de su puñetera vida venir a entrenar al Barça o al Madrid, de su puñetera vida. Entonces, eso no me lo creo. Tema del dinero, tema del dinero me lo creí en el verano. Me lo creí en el verano que no se podía echar a Koeman. Ahora no me lo creo. Primero, porque si has pagado 9 millones por Emerson, vuelvo a repetir, aunque luego al final la operación fuera para venderlo, sí puedes pagar 12 millones por Koeman y más ahora cuando has vendido jugadores en el mercado de verano que has ganado millones de euros y más cuando tienes el crédito de Goldman Sachs que ya lo tienes firmado y eso es para gastarlo en temas que puedas gastar. O sea, dinero hay. Oye, si fueran 100 millones si ahora dijeras no, es que hay que fichar a Haaland y hoy vale 150 millones. Pues sí, eso y me puedo creer que hoy, no dentro de unos meses en verano, estoy seguro de que se podrá fichar, hoy me creo que no se puede fichar a Haaland por 150 millones o por 100 millones. Pero no poder echar a Koeman por 12 millones de euros, venga, no me hagas reír, hostia, no me hagas reír. O sea, yo lo que no entiendo es la inacción, la poca, pues bueno, la poca acción de Laporta. Porque Laporta tenía que haber echado ya a Koeman después del taller de Muniz. Y si no, después del Granada o del Cádiz. Porque a qué tenemos que esperar, a que nos me da 3 el Benfica y estar con medio, con P y medio fuera de la Champions para echarle ahora y ya tener que, a salvo milagro, quedar fuera del octavos, de la Champions. Pues ya tarde. La Liga lo mismo, la Liga lo mismo. No es lo mismo haber llegado al Wanda habiendo ganado Granada y Cádiz. Ahora, si perdemos contra el Tico Madrid y ya nos descolgamos de la cabeza porque a Sevilla no le vamos a ganar ni de broma, según estamos ahora. Entonces, cuando llega el entrenador, sea Xavi o sea Perico de los palotes, pues al final vamos a tener que darle un tiempo de semanas o meses para que pueda coger el equipo, meterle a la gente lo que, a los jugadores lo que queremos hacer, cómo queremos jugar y entonces, posiblemente, ojalá no, pero posiblemente se pierdan puntos, se empaten partidos, se pueda perder alguno y ahora ya no estamos, ese es el problema. Cuanto más tardemos en hacer ese cambio, peor estamos para poder seguir perdiendo puntos. En la Liga, bueno, en la Champions ya no podemos perder nada, en la Champions tenemos que ganar sí o sí los dos partidos contra el Dinamo de Kiev y el partido de casa en Canou contra el Benfica, ya dando por perdido y por imposible el del Bayern de Muniz en Alemania. Si ganamos los tres partidos, nueve puntos, nos clasificaremos como segundo, si no, a la puta mierda. Y entonces, eso, hay que coger las riendas ya y hacer el cambio ya. Estoy hasta los huevos de oír Kumban sentenciado, pero va a seguir el próximo partido. Bueno, con sentenciado, pero sigue en el próximo partido. Sentenciado, joder, sentenciado, sentenciado, hostias. Sentenciado es sentenciado a la puta calle, a tu puta casa. No sigo en el banquillo, no sigue el próximo partido porque es que ahora, vamos a ver, ya solo faltaría y qué pena decir esto, ¿verdad? Como culé, qué pena decir esto, pero ya solo faltaría que ganemos 0-4 en el Wanda, que tenga el día Ansu Fati o que tenga el día Memphis o que tenga el día yo que sé, hasta Luke de Jong, se la parezca la virgen ahí en el campo y ganemos 0-4 y ganemos 0-4 y sigue acumulando toda la temporada y fuera de la Champions en la Europa League y luego quedamos séptimos en la Liga porque ganamos 0-4 en el Wanda. Que dicen los medios de comunicación hoy que la decisión está tomada a expensas, o sea, que da igual el resultado del Atlético de Madrid y es que yo no me lo creo, es que vuelvo a repetir, como ya me lo tragué contra el Valle de Muniz y ya me lo tragué contra el Cádiz y ya me lo tragué con el Granada, pues me cuesta creerlo ahora. Ojalá sea verdad. Pero bueno, el lunes lo tenemos aquí cerca. El lunes veremos a ver porque el lunes si Koeman sigue en el banquillo o el domingo porque el partido es mañana el sábado es el domingo. El domingo, el lunes Koeman sigue en el banquillo entonces voy a empezar a cargar ya seriamente contra la porta porque ya es una tomadura de pelo y no quiero decirlo esto hoy porque vuelvo a repetir, voy a creerme, voy a creerme una vez más, repito, una vez más que están esperando el parón de selecciones para hacer las cosas mejor y hacer las cosas con más tiempo. Perfecto, venga, me lo creo. Vamos a esperar el parón de selecciones. El parón de selecciones empieza el domingo. Ponle el lunes si quieres. Si el domingo o el lunes no hay un nuevo entrenador entonces ya empezar a pensar que la porta pues o no tiene ni idea esta temporada o no puede hacer ni nada con sus avalistas o directivos o lo que coño sea o no se está tomando el pelo. Y vamos a ver y no quiero creer que no se esté tomando el pelo pero claro esto es como lo de Messi si me dices siete veces que Messi no todo tranquilo todo sin problemas y no me dices la verdad y luego al día siguiente es Messi se va pues nos quedamos en estado de sol como todos. O sea, hace dos días nos dices que estaba bien todo y luego el titular y el Messi se va. Pues esto es lo mismo. Koeman se va, Koeman se va, Koeman se va y luego llega después del partido pierdes, pierdes, pierdes y sigue, sigue, sigue. O sea, por favor un poco de seriedad. La porta, confiamos en ti. Tráete a tu entrenador y apoyo, apoyo total a ese entrenador. Por lo menos no diremos nada más de momento. Pero, coño hazlo ya no os pereza que sea demasiado tarde no os pereza que ya no haya ninguna posibilidad en Champions y ya casi no haya posibilidades en Liga. Hazlo ya. Sí que es verdad que me encaja con el tema también que os conté en algún vídeo de que el 17 de octubre es la asamblea de compromisarios con lo cual esa asamblea es muy importante para el futuro del barcelonismo y para el primer la primera digamos la primera toque de piedra en serio de lo que es el mandato de la porta. Los socios van a empezar a cuestionar a la porta en esa asamblea si nos hacen las cosas bien con lo cual dudo que la porta quiera llegar a esa asamblea con Koeman en el banquillo porque le van a dar hasta en el carnet de identidad. Entonces la porta que entiendo que es listo antes estaba seguro que sí ahora ya tengo mis dudas a veces pues entiendo que quiere llegar a la asamblea con otro entrenador para por lo menos esa parte tenerla tapada que nadie le diga nada y decir no, no, yo ya tengo otro entrenador tenemos a Xavi tenemos a Martínez tenemos a quien sea y pues cubrirse las espaldas pero es que si no fuera por esa asamblea yo sinceramente ya hasta dudo de que Koeman lo vayan a sustituir o sea sinceramente os lo digo sinceramente os lo digo con el tema de la asamblea por medio sabiendo que se va a tener que enfrentar a los socios pues me hace tener un poco más de confianza ahora viene la segunda parte os lo digo rápido espero que sea Xavi o en segundo lugar y a muy larga distancia Martínez el señor Martínez Bob Martínez ¿por qué? ¿por qué? pues porque hostia porque lo de Pirlo me parece un vamos o sea si Xavi si dice que Xavi tiene dudas porque no tiene experiencia lo de Pirlo entonces ¿qué coño me estás contando? ¿Pirlo tiene mucha experiencia en fracasar en lo que ha hecho de momento como entrenador? o sea es que yo lo que no puedo entender es que digan Xavi yo puedo entender que digan Xavi Xavi no tiene experiencia yo también lo pienso ¿vale? Guardiola tampoco la tenía y ha sido un clave de los banquillos pero si no la tiene Xavi la tiene Pirlo o sea porque dices no, no lo tiene Xavi voy a fichar a Klopp voy a fichar a Love voy a fichar a Conte mira Conte me podría gustar más también se baraja ahora este bueno se barajaba siempre se ha barajado pues eso me lo puedo creer pero que digas Pirlo por favor Laporta ficha a Xavi que es el que todos tenemos un cierto consenso y déjate de historias y vamos todos para adelante y a ver si podemos levantar esto nada más chicos lo dicho suscribiros al canal si os gusta dadle a like dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo